Hola, ¿qué tal, nordestano? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos sean todos y todas a su fuerza informativa sobre todo. Aquí estamos, gracias a Dios. Iniciamos esta semana con muchas informaciones en el ámbito internacional, nacional, local, regional. Acomódese porque para hoy las noticias serán las siguientes. En el ámbito internacional, tensión entre Estados Unidos e Irán tras derribo de una nave no tripulada. Ampliaremos. No se lo pierda. Llaman a huelga otra vez en Haití exigiendo la renuncia del presidente Jovenel Moisés. En el ámbito nacional, Amarante Barret sugiere a Loner desistir de las aspiraciones para el cese de enfrentamiento en el PLD. Evangélicos marchan en contra de la ordenancia 33-2019 sobre la equidad de género. Ampliaremos. Rescatan nueve excursionistas que se encontraban perdidos en la cordillera central. No se lo pierda. En el ámbito local, regional para hoy. A continuación, las noticias también serán las siguientes. Alianza País agradece la solidaridad de la ciudadanía. Su preocupación por el accidente que sufrieron dirigentes de ese partido aquí en San Francisco de Macorís. Muere el Piri, quien días atrás fue herido a tiros en Villarriba. Familiares aseguran lo mandaron a matar al Piri. Matan hombre a tiros en un punto de drogas en Cenoví. Ahí vemos las imágenes. A continuación, ampliaremos también. Denuncian ciudadanos, crean vertedero en plena vía en el sector Espínola. Ahí está el vertedero. Increíble, impactante. De igual manera, impactantes estas imágenes donde un hombre lanza basura en plena calle en el mercado aquí en San Francisco de Macorís. Oh Dios, y luego exigimos limpieza. Yeren joven, apuñalada en el sector El Matadero de Salcedo. Él nos narra cómo ocurrió todo. Ahí está. A continuación, Yeren joven, apuñalada también en el sector Los Jardines. Aquí en San Francisco de Macorís, su tía, nos narra lo ocurrido. Yeren y atracan un DJ y una joven seguridad de dos centros de diversión aquí en San Francisco de Macorís. ¿Cómo ocurrió todo? Ampliaremos. Apresan presunto atracador de DJ de una seguridad aquí en San Francisco. La madre de uno de esos jóvenes dice que es inocente, que lo involucraron. Apresan un hombre y lo ocupan este revólver aquí en San Francisco de Macorís. A continuación también les presentaremos estas noticias y otras. Acomódese porque ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Acomódese porque ya está en el aire la fuerza informativa sobre todo. Gracias por estar con nosotros en esta su fuerza informativa sobre todo. Por este canal 8 de Teleoperadora del Noreste, Telenor, con una cobertura total en toda la región del Cibao. Bendecido porque nos permite llegar a cada uno de sus hogares. Agradecer la presencia, ¿verdad?, de cada uno de ustedes a esta hora del día. Buen provecho. Si usted no ha comido sino almorzado, les aseguro que en las próximas horas el pan llegará a su mesa. Porque Dios a nadie, absolutamente a nadie le falta. Recordarles, decirles a todos que agua de lirium es calidad que supera. Es la que consumo y la que consumen todos los nordestanos. Esente de bacterias y de sodio es agua de lirium. Llámenos. Para mayor información y para servicio a domicilio al 809-290-1379. Calidad que supera es agua de lirium. Recuerde que el centro de pintura La Casa del Desabollador es el centro de mayor tradición. Con todas las marcas de su preferencia en acrílicas, semiglosa, tinade y aceite. Más de 57 años en la venta de pinturas, todas originales. Somos los distribuidores exclusivos de la famada pintura Gris9. Formulada con el SuperClear 888 que vino a revolucionar el color de tu vehículo. Centros de pintura La Casa del Desabollador. Calle Restauración Esquina Bonó. Y Calle Salcedo Esquina Bonó también aquí en San Francisco de Macorís. El Come Llaves en esta ciudad es El y Llaves. Venta y programación de llaves inteligentes para todo tipo de vehículo. Es el experto en la colocación del GPS. Pero Eli es el experto en sacar las llaves cuando se les quedan dentro de su vehículo. Usted no invente. Comuníquese con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla. Porque la tecnología de punta con los equipos avanzado. Aquí en San Francisco de Macorís hay uno solo. Y ese es Eli El Come Llaves. Eli Llaves. Qué bien, señores. Tensión. Tensión en los Estados Unidos. Estados Unidos, perdón, e Irán. Así que tensión entre Estados Unidos e Irán tras derribo de una nave no tripulada. Fuerte tensión se ha generado entre estos dos países. Entonces, luego de que Irán derribara un dron de los Estados Unidos. Y esto inmediatamente ya ustedes se imaginan lo que ha provocado. Mientras que Mike Pompeo viajará hacia Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes para una cumbre al respecto. Imagínense ustedes lo que esto ha provocado y cómo se siente Estados Unidos luego de que le han derribado ese dron de alta tecnología. Se necesita saber el por qué que busca Irán con esto. ¿Qué quiere Irán? Y esto ha desatado inmediatamente la ira de los Estados Unidos, señores. Así que vamos a esperar en lo adelante lo que pueda ocurrir. Repito, luego de que Irán le ha derribado ese dron a los Estados Unidos y cómo ellos se han sentido. Continuaremos dándole seguimiento a esa información. Miren. Llaman a huelga otra vez en Haití, señores. En esta ocasión exigiendo la renuncia del presidente de Haití, una vez más, prácticamente lo mismo. Así que recuerden ustedes que durante todos estos días, la pasada semana, iniciaron las protestas. Hay que decir que se dieron por algunos días, pero ahora han advertido y han llamado a huelga otra vez. Recuerden ustedes, como vemos las imágenes que son imágenes de archivo, que durante esos días de protestas, Haití se vio enfrascado en un sinnúmero de saqueos, quemas de neumáticos, claro, está de vehículos, heridos, muertos, y una vez más han vuelto a llamar a protestas en las calles de Haití. De Haití, señores. Miren, en el ámbito nacional, Amarante Barret sugiere a Leonel desistir de sus aspiraciones para el cese de enfrentamiento con el PLD. Carlos Amarante Barret es ministro de Educación, hace el llamado. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. Sé que el PLD está viviendo un momento de mucha tensión y he propuesto de una manera clara de que ese enfrentamiento, ese choque de trenes entre los dos principales líderes del PLD se resuelve simplemente con que Leonel resignen sus aspiraciones porque yo sé que en esa situación los aprestos para la repostulación también cesarán y podremos ir entonces a un espacio de renovación el 6 de octubre. Bueno, ahí están las declaraciones, ¿verdad?, de Amarante Barret, el llamado que ha hecho a las autoridades en esta ocasión, digo a las autoridades porque Leonel es el presidente del PLD, le dice a Leonel prácticamente desiste tú, ya la relación está montada para evitar que las confrontaciones sigan en el partido de la liberación dominicana. A nombre, señores, nada más y nada menos que de... Aquí en San Francisco de Macorís de óptica máxima visión, donde tenemos las mejores monturas con lente de todas las marcas, las de su preferencia. Recuerde que cada 15 días nos visitan los expertos médicos cubanos con su vista no invente. Visítenos en la calle Castillo, esquina de la Cruz, aquí en San Francisco de Macorís con las mejores monturas. Óptica máxima visión. Recuerde que tenemos lentes de marcas y lentes de prestigio. Y si usted está interesada, anote el teléfono que ve en pantalla porque en óptica máxima visión buscamos mujeres, ¿verdad?, con talento de venta, expertas en ventas, contrato amable hacia el cliente, le garantizamos un buen salario. Y si usted está interesada en formar parte de la familia de Óptica Máxima Visión, llame ahora mismo. A usted, dama, que tenga experiencia en venta, servicio al cliente, llame a Óptica Máxima Visión. Para que forme parte de nosotros, ahí está en el teléfono que aparece en pantalla, llame ahora mismo al 809-588-7675. Deposite su currículum en Óptica Máxima Visión porque tenemos lentes de marcas y de prestigio al mejor precio. Óptica Máxima Visión. Banca Chago es el consorcio número uno. La banca de su suerte, usted puede jugarla, hacerla con confianza. Porque pagamos a tiempo la tripleta millonaria y el superpalé, no calentamos su dinero. Con nuestra oficina central en la calle Juan Bautista Blanco, esquina José Reyes, aquí en San Francisco de Macorís, y sucursales por toda la ciudad y más allá, porque el consorcio de bancas Chago es el número uno de toda la provincia. Consorcio de bancas Chago. Batería Cometa, enciende el motor potente con Cometa, ponle Cometa, porque potencia de arranque instantáneo. Tu primera opción para tu vehículo es Cometa, ponle Cometa, porque ahí es que prende, Cometa. ¡Qué bien! Miren, señores evangélicos, marchan en contra de la ordenanza 33-2019 sobre la equidad de género. Así que vamos a ver esta manifestación llevada a cabo por cristianos evangélicos en nuestro país, quienes rechazan la equidad de género. ¡Adelante! Sí, porque la Biblia dice que varón y hembra los creó, entonces cuando quieren hacer los hombres igual que las mujeres y viceversa, entonces nosotros no estamos de acuerdo. Cada padre, cada madre quiere pasar a su hijo y no puede entonces pasarle por encima. Sería como un abuso, ¿no? Un abuso de poder. Somos la fuerza de la sociedad y nos vamos a levantar como iglesia para evitar que se interpongan ante la educación que queremos dar nosotros a nuestros hijos. Eso es lo que quieren enseñar, que un hombre con otro hombre pueden dar una formalidad, pero es todo lo contrario, porque un hombre con un hombre no es el principio de Dios. La tasa de suicidio ha aumentado significativamente. La tasa de depresión. En España, por ejemplo, los índices de natalidad que han hecho han reducido, los índices de aborto han aumentado y España es un país que ahora mismo se está quedando sin jóvenes. Bueno, señores, ahí está rechazado entonces esto, ¿verdad? La Iglesia Católica de su parte también ha presentado ya las asociaciones de padres su rechazo ante la ordenanza del Ministerio de Educación de Equidad de Género. Miren, señores, rescatan a nueve excursionistas que se encontraban perdidos en la cordillera central. Miembros del Ejército Nacional rescataron a nueve excursionistas que se encontraban perdidos en la cordillera central cuando realizaban travesía en motores desde Neiva hasta Valverde Mao. ¡Adelante! Para manifestar que habían nueve excursionistas desaparecidos en nuestra zona de responsabilidad en esta tercera brigada. Ahí pasamos una vez más la noche en Lomas. La noche anterior, anterior, la habíamos pasado, bueno, ahí... A la orilla del río. Donde están todas las motocicletas que las cuales fueron abandonadas, dejadas por nosotros. De 10 kilómetros de caminata pudieron contactar, encontrar a cinco de ellos inmediatamente. El equipo médico les retó los primeros auxilios, fueron hidratados y fueron sacados del lugar. Bueno, les sabe si el punto es que la nuestra fue bastante larga por ahí, terminé yo sin mucho conocimiento o sin ninguno, caminando en un caballo. Se perdieron en la cordillera, señores. Miren, esto hay que tomarlo, ¿verdad? Como ejemplo, el momento de usted excursionar, conocer la zona, saber hacia dónde van, llevarse un mapa, tomar orientaciones correspondientes. Esta gente tenían perdidos días y días ahí, días tenían. Imagínense ustedes la preocupación que sentían los familiares de esos excursionistas. Increíble cómo se perdieron ahí mismo, no sabían hacia dónde iban a ir. Ya ustedes ven, ya ustedes ven. Miren, al WhatsApp inmediatamente para ver, porque por aquí, el 7657 nos envía este video, al parecer de... Vamos a ver, señores directores, si podemos colocarlo por aquí. Nos dice, eso es una rotura de un tubo de agua en la Jennifer, en la rotonda de la entrada de la universidad. Inapa, ahí está, miren esto, repito, rotura de una tubería en la Jennifer, entrando por la rotonda de la universidad. Inapa, por favor, hay que corregir esta avería, está desperdiciando tantos galones de agua. Ahí está, muchísimas gracias por la información. Nuestro hermano Amparo Betances. Vladimir, felicita a mi sobrina desde New York, que está de cumpleaños, de parte de su tío Amparo Betances. Para la jovencita, felicidades. Ahí está, de parte de su tío Amparo Betances. Muy bien. Continuamos con Deyanira Tejada. Soy Mari de Jesús, siempre activa con su programa. Y para que me salude a la señora Mercedes Hilario. Saludos para Mercedes. Muy bien. 9832 nos dice, hola Vladi, bendiciones. Vamos a la pausa comercial. El regreso, más noticias en esta su fuerza informativa. Sobre todo. Tu imagen debe definirte, educar y lo más importante, provocar una respuesta emocional. Nosotros te ayudamos a proyectar lo mejor de tu marca, creando contenido de impacto que marque la diferencia. Manejo de redes sociales, contenido audiovisual y diseño digital. Media Solutions, haciendo realidad tus ideas. El Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online. En donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta, sin tener que hacer filas ni tapones, desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Por el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. La creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y Mipimes. ¡Gracias! 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 Seguimos teniendo el color, el sabor, servicio excepcional y precios insuperable en nuestras áreas de supermercado, delicatese, liquor store, espacio de todo pago, electrodomésticos, juguetes, área infantil, artículos escolares, heladería y el super sazón del restaurante Mayoya. Y recuerda que más barato que Banshee no vende nadie, supermercado Almanzar, tan nuestro como Las Guaranas, calle principal número 34A, Las Guaranas. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo a esta hora del día, señores, el programa que ustedes prefieren, su fuerza informativa por teleoperadora del nordeste, Telenor. Yo quiero en estos momentos darle la bienvenida porque forma parte de nosotros ya uno de los mejores espacios para usted disfrutar, para usted degustar de los mejores platos, del mejor sabor en comida criolla extranjera e internacional. Les hablo de Minerva Restaurant, el más completo de toda la zona en Tenares. Minerva Restaurant, señores, hay que decir que aparte de los mejores platos a nivel nacional e internacional, la mejor comida, usted puede también degustar, escuche bien, de los mejores mofongos de toda la provincia, hermanas Mirabal y la región. Minerva Restaurant, el lugar más acogedor, además, contamos con nuestras áreas exclusivas, el área de VIP, el riconcito romántico, pizzería y otros. Minerva Restaurant, estamos ubicado en Tenares, en la calle 16 de agosto, esquina 27 de febrero, con los teléfonos 809-587-8419. Y 809-587-7051. El más completo de toda la zona, el restaurante número uno de Tenares y toda la región es Minerva Restaurant. Increíble, señores. Estuve por allá este fin de semana y les digo que me he quedado sorprendido con el sabor, las buenas atenciones de este espacio. Minerva Restaurant, en el municipio de Tenares, es el lugar más acogedor. ¡Wow! Minerva Restaurant. Visítenos. ¡Qué bien! Miren, señores, y decirles a todos ustedes, recordarles que el Centro Turístico Girasoles es tus cabañas. Visítenos y disfrute de sus mejores momentos en el lugar más placentero y acogedor. Confortables habitaciones que nos convierten en una verdadera ciudad de dioses. Aprovechen nuestro especial express de dos horas por tan solo 280 pesos. Y la amanecida por 750. Estamos ubicados en la carretera San Francisco de Macorís Las Cuaranas. Centro Turístico Girasoles. Especial express de dos horas. 280 pesos. La verdadera ciudad de dioses. Mamalupe Asadero. El mejor asadero de toda la región. Somos especialistas en carne, señor director, en Mamalupe Asadero. Usted no tiene que visitar otro lugar para comer carne. Porque ahí está Mamalupe Asadero. Todo el mundo visita a Mamalupe. Qué rico es comer en Mamalupe. Visítenos. En la calle Salcedo, esquina 27 de febrero. Aquí en San Francisco de Macorís. Miércoles y jueves. Disfrute de nuestro gran especial de Mofongo en 2x1. En Mamalupe Asadero. El mejor lugar. Ahí está el menú variado. En Mamalupe Asadero. El mejor asadero de toda la región es Mamalupe. Qué bien. Cesar y Moya repuestos usados. Venta e instalación de piezas y mecánica en general. Somos los más completos de toda la región. Porque contamos con el mejor servicio y tenemos las piezas originales que usted busca para su vehículo al mejor precio. Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Hyundai y más. Estamos ubicados en la avenida Manolo Tavares Justo. Aquí en San Francisco de Macorís. Ahí está Cesar y Moya. El mejor lugar para usted comprar sus piezas usadas pero originales al mejor precio. Cesar y Moya. Qué bien. Continuando con las noticias. En el ámbito local, regional. Señores. Miren esto. Alianza País en el día de hoy, mediante una rueda de prensa, da a conocer su satisfacción. Agradece la solidaridad de la ciudadanía por su preocupación ante el lamentable accidente que sufrieron los dirigentes de Alianza País. Que nuestro amigo el chino, el vidolora, sus familiares, esposas que viajaban a bordo del vehículo. Y la dirigencia de este partido en el día de hoy quiso agradecer públicamente. Vamos a escuchar en voz de nuestra amiga, ex gobernadora de San Francisco de Macorís de la provincia de Duarte, Margarita Pantaleón. Y al doctor Jochi Flores, dirigente de Alianza País. Adelante. ...nuestra gratitud al respaldo masivo que hemos tenido de la población franco-macorizana. En los momentos difíciles que se estaban pasando, nuestro dirigente, el profesor Juan Francisco Tavares, su esposa, su yerno. Así que, y además de eso, aprovechar la ocasión para expresar también nuestra gratitud al hospital San Vicente de Pau. Donde el doctor Ureña, el director, se apersonó personalmente a la área de emergencia a contribuir con su trabajo médico frente a la situación. Al personal del siglo XXI, que han sido muy consecuentes y con mucha dedicación. El doctor Faxa, la doctora Antigua, la doctora Cota, la doctora Méndez, el doctor Marco Bonilla, el ortopedista. Toda esa razón de la convocatoria de las ruedas de prensa es, en definitiva, darle nuestra gratitud como aliancista a la población y al personal médico que han intervenido en esta tragedia. Para nosotros, además de la gratitud, a la expresión de solidaridad que ha dado nuestro pueblo, es de suma importancia destacar el peso político que tiene Alianza País en la ciudadanía. Puesto de que, en estos momentos, nuestro partido ha dado una gran muestra de madurez, una gran muestra de crecerse en esta dificultad. Han sido momentos difíciles, pero ya arreglasables, porque están en condiciones de suplir el vacío que temporalmente está dando nuestro compañero, por otros compañeros, quizás de no igual capacidad, pero sí por la misma intención de crecer y desarrollarnos la dificultad. Esta Alianza País al momento de expresar su gratitud por lo que ha ocurrido con sus dirigentes y, ¿verdad?, el respaldo que ha recibido de la ciudadanía. ¡Qué bien! Miren, señores, muere el Piri, quien días atrás había sido herido a tiros en Villarriba, en medio de un enfrentamiento con otros dos jóvenes, quienes adjudicaban, decían, ¿verdad?, que el Piri... Entremos aquí, por favor. Donde el Piri decía, ellos decían que había sido el Piri que le había disparado a ellos, que lo había interceptado, pero el Piri, luego que lo entrevistamos también, en esas imágenes de apoyo, imágenes, ¿verdad?, que nos decía también él que no, que había sido él que ellos lo habían ido a matar a él. Imágenes de apoyo en el momento en que la pasada semana entrevistamos a este hombre, que se encontraba en el Hospital San Vicente de Paul, y este fin de semana murió. Vamos a escuchar qué dicen sus parientes. ¡Adelante! Y yo lo quiero justicia por eso, que mi hijo no se metía con nadie. ¿A qué le vas a acusar, señores? A Milton allá en la ropa, no te lo dudas. Milton, el causante de eso, fue que lo mandó a matar. ¡Fue que lo mandó a matar! Señores, muere el Piri. Recuerden ustedes que la pasada semana nosotros le entrevistamos al Piri desde su lecho. Ahí está, en el Hospital San Vicente de Paul. Y se empeoró su situación, su estado de salud, y muere este fin de semana. Y ya ustedes escuchan los parientes, los familiares, su madre, a quienes le adjudican la muerte del Piri. Matan hombre a tiros en un punto de drogas en Cenoví. El obsesor fue identificado como Amaury de Jesús Leclerc Núñez, quien falleció de un disparo en la cabeza en un hecho ocurrido en un punto de drogas. Ahí está, en la comunidad de bandera del Distrito Municipal de Cenoví. Por el hecho, fueron retenidas o detenidas dos personas quienes están siendo investigadas por este hecho. Hay que decir que el fiscal Teófilo Capellán, quien encabezó el operativo, dice que varias motocicletas fueron también retenidas para fines de investigación. Ahí está. Así que, muerto a tiros este pasado fin de semana en la comunidad, repito, de la bandera del Distrito Municipal de Cenoví, Amaury de Jesús Leclerc Núñez. Denuncian que ciudadanos crean vertedero en plena vía del sector espínola, lanzan basura, la inconsciencia de estas personas. A pesar de que hay un letrero ahí que dice, no tire basura en esta zona. Está prohibido tirar la basura como quieran lo siguen haciendo. Vamos a ver esta denuncia. Adelante. Que la comunidad se identifique con esta situación que nosotros tenemos aquí. Esta es la esquina de la atención primaria de aquí del sector espínola, donde los mismos miembros de la comunidad, a eso de las 6 de la mañana, vienen y depositan su basura aquí. No es porque el camión no cruza a buscar la basura. Camión cruza el camión. Lo que pasa es que ellos tienen esto aquí como un vertedero. No puede seguir así porque estamos preveniendo el medio ambiente. Eso no significa que el medio ambiente no está promoviéndose. Lo que pasa es que no estamos concientizados. Aquí hay mucho mal olor, mucha contaminación. Ahora mismo tenemos un operativo médico que trajo la cooperativa veganeada aquí al sector. Pero que de qué vale que le den medicina a la persona si estamos contaminando nuestros suelos. Mira cómo estamos nosotros. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades, a medio ambiente. Llámese sí. Que se necesita por aquí que la persona que encuentre tirando esa basura aquí en la mañana, que sean apresados y se le aplique todo el peso de la ley. Para que sepan que la comunidad necesita su suelo limpio y que no haya tanta contaminación entre los niños. Y se lo hago un llamado a la comunidad. Se lo vamos a estar mirando en la mañana, que es a partir de las seis de la mañana que hacen eso. Que va a ser apresada la persona que encontremos aquí siguiendo tirando perro, muerto, basura, toda la basura que tienen en su casa la tiran aquí. Yo espero que ese llamado sea escuchado. Ahí está, señores. Caramba, ¿eh? Situación de inconsciencia. De por Dios, los ciudadanos tenemos que pensar un poquito más y luego reclamamos. Miren esto, en la plena vía ahí. Esta es una de las calles principales, detrás del centro de atención primaria también. Pero de por Dios, ¿hasta dónde, caramba? Vamos a seguir haciendo esto, cosas indebidas. Hombre lanza basura también a plena vista de todos en el mercado municipal. Así que quedó captado, señores, en el momento en que este hombre lanzaba desde la cola de este camión basura en la calle, una de las calles del mercado municipal aquí en San Francisco de Macorís. Y luego estamos exigiendo limpieza, sanidad en el mercado. Y miren cómo este hombre tira toda esa basura. Aún diciéndole que por favor, que no lo hiciera. No, ahí mismo también tirándola, limpiando. Porque lo más importante en ese momento era limpiar el camión. Y miren esto. Vamos a ver entonces, porque fue captado el momento cuando esto ocurrió. Adelante. Escuchemos audio ambiental. ¡Estoy entregando la basura aquí en el mercado! ¡Este desde los verbos que no están ayurando las basura, hayan ningún! A ti te van a querer tener las cosas aquí. ¡Este es el viejero! ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? De esta manera no, así no señores. Vamos a la pausa comercial y al regreso más noticias en esta su fuerza informativa sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa. Recuerde que aquí en San Francisco de Macorís está Medigastro. Medigastro, ¿eh? Consultas especializadas con la doctora Esterceli Abreu, especialistas en vías digestivas. La prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades principalmente de las vías digestivas, hígado, vesícula y páncreas. Realizamos los procedimientos de endoscopía digestiva, alta colonoscopía, colocación de balón gástrico para el tratamiento de obesidad y sobrepeso, colocación de sondas para alimentación, extracción de cuerpo extraño y otros procedimientos. Contamos con una sala de endoscopía completamente equipada con la tecnología más avanzada de la región. También ofrecemos las especialidades en gastroenterología, pediátrica, nutrición, psicología, anestesiología, ginecología, obstetricia. Trabajamos con la mayoría de las ARS, llámenos al 809-290-0100. Estamos ubicados en la calle Salcedo, número 69, casi esquina San Francisco, en el edificio de ECO 2000, al lado del Ministerio del Trabajo. Medigastro, servicio con calidad, confianza y seguridad. Medigastro, que bien. Miren, señores. Y eran joven apuñaladas en el sector El Matadero del municipio de Salcedo. Se trata de Lewis Ramírez, herido de una cuchillada, según él, en medio de una riña por allá en el sector El Matadero. Ahí está, en el costado izquierdo, este joven recibió la apuñalada. Vamos a escuchar sus declaraciones. Adelante. El problema que tuve ya en el barrio. ¿De dónde viste? De la provincia de Manamirabal. El barrio se llama El Matadero. ¿Y Salcedo fue eso, Salcedo? ¿Quién te dijo? ¿Cómo pasó todo? Explícame. Yo salí a comprar una vaina, y una tipa se me tiró arriba con la semillana. Y yo tenía un cuchillo, y jalé mi cuchillo y le tiré a la tipa. Y había unos cuantos que estaban con ella. Y los que estaban con ella me brincan encima, y me bailan. Yo, ay, yo estaba pateando, me di en una sola, me engancharon, tú sabes. ¿Fue un grupo entonces? ¿Tú no sabes definitivamente quién fue, pero fue un grupo? Yo sé quién fue quien me cojo. ¿Cómo se llama? Es Richard, se llama, es más cercano. ¿Tú tenías problemas con Richard? No, yo andaba con el barrio para abajo. Tú sabes. ¿Inmediatamente te dijo qué pasó? No, a él no me dio de inmediatamente, porque yo le decía a él, yo, vean, vean, que es ella, que es ella que me está brincando encima, es ella, es ella. Y ya cuando yo veo la semillana, que ella la tiene, ella me está tirando, ya cortan. Y como yo también, tú hermano, también. Le tiré yo también, tú sabes. ¿Qué tipo de problema tú tienes con ella? ¿Por qué ella te hizo eso? Yo no sé qué fue lo que yo le hice a ella. Yo quisiera preguntarle qué es lo que yo le hice a ella, porque ella me tiene tanto odio. ¿Cómo se llama ella? No sé su nombre. ¿Ella está presa, va a la suelda o qué? No sé, no he tenido suficientes pruebas escuchadas de ella, tú sabes. Eso fue el salcedo, señores. Este muchacho se recupera de esa estocada que recibió ahí debajo en el costado izquierdo. Y ya ustedes ven sus declaraciones. De igual manera, otro joven también resultó herido de una apuñalada. Se encuentra en estado muy delicado en el hospital. En diencarnación, herido de una apuñalada cuando llegaba a su casa. Esto fue en el sector Los Jardines. Su tía nos narra, nos explica en qué circunstancia este muchacho recibió también esa apuñalada en el sector Los Jardines. En diencarnación. Adelante. Ella estaba llegando a la casa y cuando yo abrí la puerta, ahí mismo llegó un prórrogo. Y lo saludó y le di una vela y le dio la apuñalada. Y ella llamó a la mamá y le 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 llamó a la pistada. Supuestamente se hacelé nada a ella. ¿Pero por qué fue eso entonces entre ellos? Por nada. ¿De qué fue por nada? ¿Ellos no tienen alguna rencilla personal? No. ¿De qué nunca han dado a las madres? ¿Cómo se llama? ¿Quién murió él? Sandy. ¿Era ahí mismo de Los Jardines también? Sí, de ahí mismo. Este impuesto hace eso y de Gary Tyson. ¿Verdad? Eso fue Los Jardines, ¿no? En Los Jardines. Y llegué a él otra vez, barrio, como si no ha pasado nada. Pero... ¿Qué piden usted de las autoridades? Justicia, hermana de la justicia y ya. ¿A qué se dedica él? Él trabaja con Chero, él trabaja con Ducción, en Los Cacaos también trabaja él. ¿Él no tiene ningún tipo de problema con nadie, ni con la justicia? Con nadie, con nadie. ¿La manera de que ustedes quieren que se ha detenido, que se ha detenido, que se ha detenido, que se presente, que de la cara, sí, porque él no es un animal ni un pez tampoco, él. ¿Cuántas puñaladas fue que le dio? Una. Pero le... no sé qué fue lo que le... Sí, yo creo que fue él, el liga de lo que fue. Está delicado, entonces. Está muy delicado, él, que de la cara. Bueno, ahí está. Este muchacho se recupera en el hospital luego de esa herida que recibió. Caramba. Miren, hieren y atracan un DJ, muchacho de nacionalidad haitiana, pero que labora aquí, de un centro de diversión en la Avenida Libertad. Y de igual centro, o sea, de otro centro de diversión también, resultó herida una joven, esta joven, que también es seguridad, de otro centro de diversión. Ambos iban juntos, ellos viajan juntos, ¿verdad? Porque son de la zona norte. Quienes le hirieron a él ahí en el pie, le llevaron celulares. Vamos a dejar que sean ellos, tanto el joven haitiano Ángel Anthony Nison, DJ de un centro de diversión, y la joven seguridad Lucy Hernández, que nos narren cómo ocurrió. Adelante. Salieron a mi trabajo. ¿Tú trabajas en un centro de despenso de vida satólica aquí? No, una discoteca. Una discoteca. Entonces, ¿qué te dijeron ellos antes? Nada. ¿Qué te llevaron? ¿Qué te llevaron? El teléfono mío, la memoria que yo trabaje. ¿Dinero? Algo yo tenía. ¿Dinero me llevaron a mi amigo? Sí, algo yo tenía. ¿Cuántos eran? Como doscientos, trescientos pesados. Aquella muchacha fue lo que... ¿Y ese disparo que te tienen en casa? Entonces, ¿cómo pasó? Cuando se iba, hay uno que dijo, dale un tiro, y hizo así con la pistola. ¿El disparo entonces? ¿Y está el color de ese cabrón de ahí? De vista, sí, lo veo. ¿Eso fue en calle entonces? Calle 6. ¿En dónde? La calle 6. Me llevaron mi celular, una pistolita coreana que yo tenía, una sevillana, ni de trescientos pesados. ¿Trabajas en el Bravo? No, yo trabajo en el Bravo, yo soy seguridad en el Bravo. Sí. Porque nosotros estuvimos juntos. ¿Y entonces específicamente en qué calle fue eso? En la Salcedo, casi esquina Cristino Cero. ¿Cuántos eran ellos? ¿Cuántos? Tres. ¿Cómo cayó en persona? En un motor. ¿En un motor que habló de que no se había andado? En uno de los Fendi, que padecen en Cristo. ¿Cuánto? ¿Y te amenazaron por dispararse a ti? Sí, ellos dijeron, dale un tiro. Y cuando se iban, ¿por qué disparan? Y le rechina... ¿Cómo paró eso entonces? Como a la una y media, porque el Bravo lo cierran a la una. No duermen. Vamos a ver entonces en este mismo caso, porque la policía apresó a tres personas quienes les acusa de participar en ese hecho, de ser ellos quienes atracaron esa pareja de jóvenes que laboran en esos centros de diversión. Y vamos a ver porque uno de ellos, a quien se le ocupó esa pistola, niega las acusaciones en su contra. Aunque el haitiano lo identificó y dijo que sí, que fue él que le disparó, quien veremos a continuación. Vamos a ver el momento en que era trasladado entonces, tras ocuparle esta pistola con la que se dice que se disparó o que disparó él. ¿Qué dice tras los cuestionamientos? Adelante. Yo no sé de él. ¿Y por qué te acusa la crisis? ¿Te doy que te disparaste? No. ¿Y que andaba con otras personas también? No. ¿Andaba con una mujer y otro muchacho? ¿Qué es esa pistola? ¿Qué te preocupa? ¿Y la pistola que se me preocupa? ¿No es tu vida? ¿Tú no lo mismo? ¿Tú no lo mismo? ¿Tú no lo mismo? ¿Ha tenido problemas? ¿Ha tenido problemas? ¿No se dan entonces? Claro. ¿Ha tenido problemas? Diana de la Cruz es la madre de otro de los jóvenes que se le acusa, ¿verdad?, de participar en ese atraco, John Jairo Gómez. Ella dice que su hijo ha sido sonsacado. Hay una persona que lo ha estado induciendo para cometer eso y que él es un muchacho que incluso está operado de la cabeza. Vamos a escuchar la madre de otro de los detenidos acusado de atraco. Adelante. Mi situación de mi hijo es un amigo que tiene en Vítel Valle que no lo deja respirar, que va, lo busca. Mi hijo es un muchacho incapacitado, como quien dice, porque no hace nada que tuvo una operación grandísima en la cabeza. Yo soy madre soltera, trabajo en Bábalo, en Gran Paradaje. Me llamaron anoche, que aquí le estaban dando supuestamente mucho golpe. Yo no entiendo por qué las autoridades, cuando agarran a un preso, primero no investigan, primero no se asocian con los familiares, antes de ponerle la mano, porque imagínate. ¿A él le están acusando de atraco? A él le están acusando de atraco. ¿A atraco? ¿A atraco? ¿Dice que él es inocente? La verdad, yo no ando con mi hijo, ¿me entiende? Pero para mí es inocente, porque hasta hoy yo no sé, que yo te doceo sobre mi conciencia, mi hijo no roba. Entonces, ¿qué es lo que tú pides? Bueno, ahí está, ella dice que su hijo es inocente y que lo está maltratando. Bueno, apresan hombre y le ocupan un revólver. Él dice que no es de él, el revólver. Vamos a ver por qué se trata de Herminio Rosario, residente en el sector de Pueblo Nuevo, detenido mientras transitaba por el sector Hermanas Mirabal. Se le ocupó, según la policía, un revólver, marca Smith-Wesson, calibre 38 y 5 cápsulas. Escuchemos entonces las declaraciones del mismo. Adelante. No, no, señor, primera vez. Yo lavo motores, de todo, construcciones. Bueno, corregimos. Él dice que no, que ese revólver no es de él, que estaba en la habitación, que no es de su propiedad. En lo delante, entonces, vamos a ver lo que determine la justicia en caso de este joven. Miren, bendiciones, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y si el Todopoderoso lo permite, regresaremos mañana por este canal 8 de Telenor a partir de las 12 del mediodía. Porque es que gracias a ustedes, somos y seguiremos siendo la fuerza informativa. Sobre todo. Gracias. 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 Gracias.